Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor Hay que ojitos de morena pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera con pilares de cristal Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor Eres linda, eres bonita, eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor En el medio de la mar, tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores de una joven que yo adoro Desde que probé las uvas me gustan Don las morenas porque las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembrarás las uvas en el camino Porque la gente que pasa corta de él Mejor racimo y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara, pedazo de limón verde El que tiene amores lejos se acuesta Pero no duerme y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Desde que comí las uvas me gustan Don las morenas porque las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Ahora dices que vienes quietita del alma muy alta Repentida Que ya vienes dispuesta a mirarme de frente Y no hablar más mentiras También dices que no hay que esperar Para que lleguen las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Me cansé ya de tanto esperar Y esa espera me estaba matando Otro amor ocupó tu lugar Y muy pronto vamos a casarnos Que se vayan las nieves de enero Y que vengan las flores de mayo Eso es algo que no me preocupa El dolor ya no pienso aguantarlo También dices que no hay que esperar Para que lleguen las nieves de enero Para que lleguen las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero Me cansé ya de tanto esperar Y esa espera me estaba matando Otro amor ocupó tu lugar Y muy pronto vamos a casarnos Que se vayan las nieves de enero Y que vengan las flores de mayo Eso es algo que no me preocupa El dolor ya no pienso aguantarlo A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mal Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que tierra pisando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano Corazoncito tirano En Guamuchil Sinaloa Ya mataron a un amigo Lo mataron por la espalda Lo mataron de dos tiros Y yo sin ti no soy nada Gilberto llevo por nombre Ortiz por su apelativo Muy temido por las malas Generoso como amigo Y que él me hable a lo derecho Quien tenga cuentas conmigo Pero no falta valiente Que no lo mate un cobarde Así pasó allá en la jaiva A aquel domingo en la tarde Llegaron los policías Preguntándole a la gente ¿Dónde está Gilberto Ortiz? Ese gallito valiente Venimos por su pistola No seremos consecuentes Gilberto se levantó Diciéndoles aquí estoy Mi pistola no le entrego Por ella la vida doy Yo la usé desde muy chico Esa es toda mi razón En fracciones de segundos Ya todavía ha sucedido Gilberto estaba en el suelo De dos balazos caído Con la super en la mano Y así verá su enemigo Vuelen palomas serranas Vuelen hasta Zapotillo Ya mataron al huichol Avísenle a sus amigos Al cantar este corrido Siento una pena profunda Porque me acuerdo de aquellos Que descansan en sus tumbas Los que no vieron los hechos No voy a inventarles nada Porque Dios es mi testigo De esa desgracia planeada Con razones superiores No puedo abrirles mi pecho Fue en los Nogales, Durango Donde pasaron los hechos El tiempo así va pasando Con sus penas y amarguras Dimas se encuentra sufriendo Y ellos en su sepultura Ya Miguel estaba muerto Irregulo agonizaba Mientras Dimas malherido Un avioneta esperaba Cuando el malhechor huía Una bala logró darle Lo encontraron malherido Tuvieron que rematarle Hicieron un gran esfuerzo Para Regulo salvar Lo trasladaron en carro Se murió en el hospital A los ranchos los Nogales Donde alegres se paseaban Hoy se ve la cosa triste Por la desgracia pasada Para cantar una historia Se ocupan varios corridos Es un pollo caliciense Con el espalón crecido Carga sus escuadras famosas Es un hombre conocido Le gusta mucho la banda Disfrutando con amigos Alegre y enamorado Besa Rubén es testigo Aldo le dice la raza Es hombre muy decidido Es hombre muy decidido Una vez que lo agarraron Los sheriff de California Como traía cargamento Se puso dura la cosa Los arrestaron a ellos Aldo y Rubén Pérez Sosa Dejo a su madre en el rancho Cerquita del pedregal Es lo que tiene en la vida Y por ella va a pelear Saliendo de aquel encierro A su madre va a buscar Los que siempre lo acompañan Es Rubén es Rubencillo y Galdino Siempre han andado con él En las broncas que ha tenido Pues su madre le ha enseñado Que siempre hay que estar unidos Ya con esta me despido Aldo también sus amigos La bendición de su madre Nunca la han olvidado Solo recuerdos dejaron Es lo único que ha quedado Para escribir estos versos Puma y papel hacen falta Para contarles un poco De lo que el Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada se espanta En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Mario Peralta Mario Peralta nació El muy joven no hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas es un santo Enamorado lo ha sido Le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque ni guarache llevas En el día que te mueres Rápaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera De día, noche o madrugada Siempre dispara primero Si presiente la emboscada De California transita A Guanajuato su estado A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali Y Nogales ha brincado Vuela y vuela palomita Hasta mi rancho adorado Vas y les cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegue con cuidado Andrés Velasco llamado Un hombre muy conocido El otro José Quesada Yo les compuse el corrido Eran buenos traficantes Del dominio mexicano Y el polvo lo pasaban Pa' con los americanos Cargaban quinientos kilos De aquel polvo tan vendido Iban con rumbo a Laredo A todo iban decidido Cuando llegaron al rancho A la ciudad de Laredo A la ciudad de Laredo Los estaban esperando Gentes con armas de fuego Sabían que eran los amigos De Rafael Caro Quintero En el rancho llano grande Balasearon dos amigos Ya casi muertos decían Canten dos de mis corridos Que me entierren con la banda Gritaba José Quesada Tirado con seis balazos Ya casi el agonizaba Ya casi el agonizaba El rancho ya está de luto Y se encuentra muy vacío Lo llevaron a enterrar Lo llevaron a enterrar Y se encuentra muy vacío Un recorrido Ya se acabaron las drogas Que surtean los dos amigos Un recuerdo le dejaron A su rancho enloquecido Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le temía a las prisiones Ni a la muerte tan traidora Es de los gallos que da Mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chulli y José Al parche nunca le sacan Casares nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto les fallo Jorge Casares les fallo Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquillo Y caminos de la vida Casares ya se despide Ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejana Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Desde el momento en que Tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Hay chiquitos de morena Pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Desde el momento en que Tus ojos con los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Eres linda, eres bonita Eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Desde el momento en que Tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor En el medio de la mar Tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores De una joven que yo adoro Te 비bole mi suerte Y ya me separan de y Me separan de tu amor Gracias.